Un agente inmobiliario tiene cierto tipo, tiene el cliente que es el propietario, al que quiere captar. Señores, ustedes saben que el problema que ustedes tienen es el tema de la captación. El tema de la captación, poder captar a precios de mercado y en exclusivo. Bueno, si no se captan en exclusiva, bueno, pero por lo menos a precios de mercado. ¿Saben una de las formas que ustedes generan credibilidad y se diferencian de la competencia? Pues miren, redactando artículos, dándole, porque esto es como los caramelos a los niños. Hay que darlo uno cada, esto, no pongan muchas cosas para siempre tener caramelos en la bolsita. Ustedes hacen y dicen, vamos a ver, le voy a dar dos recomendaciones. En este blog, en este artículo voy a escribir tres recomendaciones que yo le doy a los propietarios diciéndoles cómo ellos deberían de venderse una propiedad, pues aquí en Cuernavac, en México. ¿Me comprenden? Es decir, dar esto. Y después, a la semana siguiente, hacer otro, que lo complementen. Entonces ya tienen artículos para los propietarios. Y esos artículos valen más, a veces, que se pueden hacer. Es decir, que la gente vea que vosotros sois buenas personas, por decirlo de alguna manera, que en realidad es ayudar a vender al propietario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!